Paco Muñoz espera poder seguir impartiendo sus clases en tarifa y encontrar en este lugar un auténtico campeón de taekwondo o al menos seguidores incondicionales de esta disciplina. Antes de despedirnos les damos un último repaso a los titulares de la jornada. La Asociación de Madres y Padres de los Escolares del Colegio Nuestra Señora de la Luz llama la atención sobre los desperfectos agudizados en el centro después de las últimas lluvias. El estado de la cubierta origina goteras y filtraciones en salas ahora inutilizadas. Los artesanos relojeros del colectivo han recreado al detalle cerca de 16 piezas del antiguo reloj de San Francisco en desuso hace años. Comienza ahora el montaje de un mecanismo fechado en el 1856, una joya del patrimonio local que volverá a dar la hora. Paco Muñoz Oliveiro, monitor del aula de taekwondo, trasladada ahora a la piscina, se ha hecho recientemente con un nuevo título mundial. Tercero en el reciente campeonato de Corea. Ha sido reconocido por la Federación Española con el séptimo DAM, una nueva categoría dentro del cinturón negro. Hasta que ha llegado la información por hoy, nosotros les dejamos ahora con una nueva entrega del espacio Casa Teibera. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!